¡Vizcaya, María, marcha! Es que le cascó, el guardián de Anori. Decía Maribi que nuestro mensaje en primera instancia es positivo y es porque traemos una propuesta, una propuesta de colaboración con el conjunto de las fuerzas sociales y políticas para poner en valor las sinergias internas que tenemos en el territorio y dar un nuevo impulso al desarrollo económico y de empleo del territorio de Vizcaya. El objetivo de esta comparecencia es compartir con todos vosotros y vosotras la lectura que desde Euskal Herria Bildu realizamos de las políticas económicas que están llevando a cabo tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Vizcaya. Es importante la presencia de alcaldes, alcaldesas y representantes de Juntas Generales que nos acompañan hoy. Bueno, ya ha enumerado o ha relacionado Maribi los municipios a los que representan y yo les doy la bienvenida a todos ellos. En primer lugar, queremos expresar públicamente nuestra disposición a trabajar con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales, también con el PNV en materia de empleo y desarrollo económico y le pedimos al Partido Nacionalista Vasco en especial que deje a un lado los intereses partidistas cortoplacistas y rememos todos en la misma dirección. E.H. Bildu está dispuesta a colaborar con el objetivo de diseñar una estrategia que avance hacia un nuevo modelo de desarrollo territorial. Decíamos que no es tiempo de presentación de candidatos y candidatas a alcaldía o al menos no es solo tiempo de presentación de candidaturas, no es aún tiempo electoral. Todavía queda un año para la próxima cita con las urnas y la situación es muy grave. Es hora de trabajar aquí y ahora debemos ofrecer soluciones porque así lo demanda la situación.